Hola a todos queridos seguidores gracias por estar nuevamente acá en nuestro canal hoy vamos a hacer un cofrecito de parafino lo primero que vamos a hacer es poner a derretir lo parafino por otro lado vamos a agarrar todos los moldecitos de galletas que vamos a usar tres de diferentes tamaños y lo vamos a untar de aceite mineral para que nos sirva de desmoldante le vamos a colocar el aceite tanto en la parte interior como en la exterior de cada uno de los moldes y 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 vamos a tomar el molde más grande y lo vamos a poner en una tableta de porcelanato o de cerámica o en un plato y dentro de él vamos a colocar el molde que sería el siguiente en tamaño para hacer lo que va a ser el bordecito del cofre y vamos en la separación que queda entre un molde y el otro vamos a colocar la parafina derretida colocamos un poquito y esperamos que y y se va a enfriar un poco para que no se corra por toda la tableta como la tableta es fría eso va a hacer que no se derrame acá ya tenemos la parafina por todo el borde y y y luego si es necesario rellenamos más y 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 en el molde pequeño estrellita pequeña vamos a hacer una velita y en forma estrella la calabaza y luego rellenamos de nuevo rellenamos y dejamos enfriando cuando esté un poco tibia colocamos el pabilo en el centro de la estrella y dejamos que se enfrien ya por otra parte tenemos lo que va a ser el borde del cofrecito listo, desmoldamos la estrella que está en la parte interior la exterior la dejamos como el bain tiene aceite mineral no va a ser difícil desplazar el molde hacia abajo y ya tenemos acá lo que va a ser el borde del cofre luego vamos a rellenar el fondo para hacer el fondo valga la redundancia del cofre alzamos un poquito y esperamos que se asciende y rellenamos un poquito más si es necesario rellenamos también la vela en lo que llaman el rechupa para que no quede hundida en el centro y bueno dejamos enfriar ambos moldes ya que tenemos la estrella lista la velita y sacamos el moldecito y tenemos la base del cofre lista ya podemos desmoldar el molde de la parte exterior entonces nos quedaría es hacer la tapa con el molde más grande vamos a colocar parafina dentro de él para hacer lo que va a ser la tapa dejamos reposar rellenamos si es necesario y lo dejamos enfriar una vez frío lo desmoldamos si queda algún reborde con un exacto curter lo quitamos el exceso y vamos a colocar el molde siguiente en tamaño en el centro colocamos un poco de parafina en el centro y eso va a servir como la ranura de la tapa la cual va a encajar en la parte que ya hemos elaborado tenemos la base del cofre y la tapa del cofre ya está listo pueden ustedes colocar cualquier prenda que deseen dentro de él sirve para un original regalito si les gustó ya saben que hacer con un manito arriba se suscriben y activan la campanita para que les llegue nuestro contenido chau gracias